Caribe Caribe Me gustan tus ojos ver que es como lo es el mar Tu cuerpo en palmera y tu risa tropical Me gustan tus ojos ver que es como lo es el mar Tu cuerpo en palmera y tu risa tropical Oye morelita lo que dice mi cantar Cuando tu seas bien el caribe te voy a llevar Oye morelita lo que dice mi cantar Cuando tu seas bien el caribe te voy a llevar Oye morelita de ti estoy enamorado De ti estoy enamorado Por ti estoy ilusionado Oye morelita de ti estoy enamorado Y tu, y tu, y tu, y tu me haces feliz Y el caribe te voy a llevar si, si Triste son las horas cuando tu no estas aquí Pero me voy al cielo y entonces te veo a ti Oye morelita lo que dice mi cantar Cuando tu seas bien el caribe te voy a llevar Oye morelita lo que dice mi cantar Cuando tu seas bien el caribe te voy a llevar Oye morelita de ti estoy enamorado Ay que dicha siento A mi tienes contento Oye morelita de ti estoy enamorado Como del caribe soy Contento yo siempre voy Oye morelita de ti estoy enamorado De ti estoy enamorado Porque estoy ilusionado Ay hombre Oye morelita de ti estoy enamorado Y yo se que mucho vamos a bailar Con mi planta cantar Oye morelita de ti estoy enamorado Oye morelita de ti estoy enamorado Oye morelita de ti estoy enamorado Por ti estoy enamorado Oye morelita de ti estoy enamorado De ti estoy enamorado Por ti estoy ilusionado Oye morelita de ti estoy enamorado Ay Caribe soy ¡Sí, cariño el sol! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video